¿Qué pasa con Guillermina mientras tanto? Guillermina Valdés va al streaming La gran protagonista de toda esta historia también hay que decir porque los Tinellis eran 10, 15, 20 pero la que está moviendo todo el avifero es Guillermina Valdés, señora Todos están detrás de Guillermina Valdés Esto es una cosa muy teen porque ella va a trabajar en un medio de streaming en una plataforma de streaming de Campesolfese y Gastón Sofriti Loft se llama A partir del 1 de abril, día del cumpleaños de Tinelli Ese día elige arrancar en el mundo del streaming Y aparte ayer volvió a poner una historia más allá de esto donde se muestra para esta plataforma en la que va a trabajar Volvió a decir, chicos, yo estoy separadas varias veces Dice la gente que no lo sabe pero me separé en abril del 2022 Le mando besos y gracias por verme Antes de lo que se dijo Claro, decíamos el otro día, ¿te acordás que cuando hacíamos un recapitulando de toda esta historia que si bien pasó tanto tiempo que cómo no va a tener derecho ella aunque pase una semana, pero quiero decir Sí, tal vez cuando es muy reciente Bueno, cuesta más entender que uno acaba de dejar una relación y empieza en otra Pero ya pasó tanto tiempo ¿Cómo no vas a poder rehacer tu vida? O intentar hacerlo o divertirte con cuanto tipo se te cante si querés, tres por semana como lo hacen los hombres al igual que lo hacen los hombres O sea, quiero decir en el mundo masculino eso está re bien visto pero en el mundo femenino pareciera que todavía hay mucho prejuicio Bueno, no es así Dámeto de Sirve Los colegas de la tarde la habían encontrado justamente tiene una nota que hicieron a la tarde Y ella le decía Muy bien, muy bien Ella contesta siempre Y ella dice Sí, sí, chico No, no, no estoy de novia Me quería conocer una vez A ver qué dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias ¿No estás en pareja? No, no estoy en pareja ¿Y Javi García? Una vez lo vi ¿No pasó nada con Javi García? Lo vi una vez ¿Y por qué lo viste? Porque no conoces Como cualquier persona que se quiere conocer con otra Ah, pero hay un conocimiento ¿Sabes lo que es ver a una persona y que se saquen una Y con Kande Tenile te sorprende lo de Kande A Javi lo tiene en el banco No, no, no estoy conociendo a Javi No, no estoy conociendo a Javi Lo vi una vez Chao, gracias Una vez lo vi y el otro le dice ¿Por qué? ¿Por qué lo viste? Bueno, porque quería Lo quería ver Y ahí no pasa de increpar Lo vi una vez ¿Por qué lo viste? Bueno, porque tenía ganas, amigo Este... Ahí, ahí, ahí Perdón No, como que no pasa No estoy conociendo Una sola vez Yo tengo mi teoría al respecto ¿Qué teoría? No es que la información es absoluta y pura especulación Digo, a ella se le ha hecho una especie de trabajo de espionaje Total De persecución ¿Dónde? Se controló Primero, ¿dónde dejó estacionado el auto? ¿No? Porque ella estacionó el auto en un lugar ¿No tiene nada que ver? Hubo una operativa y una logística, ¿no? Por supuesto Y eso se hace con una organización previa Alguien la sabía a la logística ¿Por qué se puede ir a la libertad? No, no se puede ir a la libertad A ver, especulación pura Esto es especulación pura Tengo la libertad de hacerlo ¿Pueden tener detectado dónde está su auto y en función de eso a ella le han hecho una guardia al costado de su auto Claro Y es la sensación No es que bajó del bondio de un taxi Y esto es una sensación por la declaración No sé si va a prosperar ¿Te parece que no? Porque dijo Una vez Una vez ¿Vos sabés lo que es verte una vez? No es que dijo Bueno, me van a ver más No, pero lo que dijo es ¿Vos sabés lo que es verte una vez y que te saquen una foto? ¿Y a vos qué te parece eso? Para mí lo que ella está como en duda de por qué tanta coincidencia ¿Vos que conoces a esa gente como nadie? ¿Son capaces de eso? No, yo creo Nunca me enteré una cosa así semejante No, la verdad que no A ver, lo que especula Monti Vamos a decir ¿Qué dijo Monti? ¿Qué dijo Monti? Lo que mucha gente especula es que Tineri avisó y mandó al frente que ella o que la seguía o porque sabía avisó a cámaras para que la vayan a buscar que la agarren justo en el fato porque si no, no se entiende No, eso No sabemos Igual la agarra una cámara Estoy diciéndolo bien o mal es una cámara como free Sí No es una cámara de ningún medio Exacto Claro, no es una cámara fría Una cámara como alguien No es de un programa No es de un programa Y tampoco es un señor que pasaba por ahí que lo hizo con un celular No es así Es como que alguien le hubiera puesto una cámara Pero también es real También es real que en la prensa pase cuando son así freelance mucho más que están como a la casa Obviamente que están a la casa de cosas que cuando alguien está en el candelero que en este caso era la semana de Guillermina de Marcelo y de toda la familia obviamente les hacen como un seguimiento Pasa siempre que tenés un periodista cuando estás en el candelero capaz que la agarraron también de casualidad También puede ser siguiendo la soledad sombra Pero ella dijo lo vi una vez ¿Por qué? Porque tenía gana Pero una sola Y con una sola vez ella vio a este muchacho No habrá segunda vez Pero bueno Y hoy